Música En las instalaciones de la Casa Carlos Mars, a través de Tatuí TV, se da inicio al taller de formación fotográfica para cine y televisión. Este como parte del conocimiento básico en materia de comunicación. El taller principalmente trata de eso, es de toda la rama de la dirección de fotografía para cine y televisión, tocando ciertos términos de la fotografía fija, por supuesto, porque se alimentan. El nombre del taller realmente es desde que desenrollas el cable 110 hasta que lo vuelves a enrollar, pero es para que tengas el conocimiento de la importancia de que tiene una simple extensión y por qué es lo último que recoge cuando termina el rodaje. Entonces es pasar desde la extensión hasta hacer la mejor dirección de fotografía de tu vida, si quieres. Ya depende de ti. Participantes, colectivos audiovisuales y estudiantes hacen de la actividad un espacio necesario para la formación permanente en materia comunicacional, como instrumento para el debate y la transformación de la educación. Es un taller muy interesante, aparte de su experiencia como cineasta, me parece que es muy profundo, para hacer la primera clase y estoy súper contenta, no solo con él, sino con los profesores que vinieron para acá y nos apoyaron para ver este taller. La importancia del taller, pienso yo, que se basó en la transmisión del conocimiento sobre el equipo de la cámara como tal, la iluminación y otros elementos que permiten que cualquier persona pueda utilizar una cámara desde la más básica o una cámara más o menos de índole profesional. Aquello que yo necesitaba, aquellas herramientas técnicas para grabar ya en ambientes abiertos y en estudio, sobre todo la parte de iluminación, lo está llenando esa expectativa con la primera parte que ha sido hoy. La idea es que lo que se ha conversado es que este taller sea el inicio para algo más, que sea el inicio, quién sabe, que a lo mejor Tatuía en el futuro se transforma en una escuela, hay varias personas dentro de todos los colectivos que quieren aportar talleres también. Más allá del aprendizaje, se considera importante la unión de fuerzas comunicacionales independientes o colectivas, como aquella que haga del proceso revolucionario un espacio de vanguardia en forma contundente y reflexiva. Creo que es importante que nos unamos como colectivos en una fuerza audiovisual para ver qué posibilidades y qué podemos ofrecer. Hay varios colectivos que hacemos trabajo audiovisual en la ciudad de Mérida y en otras partes del país, pero yo les había comentado a los muchachos que yo tenía muchas ganas de trabajar acá como asesor, como tallerista. En algún momento, quién sabe, si tendré alguna programación en el canal, me gustaría. Pero les comenté de la opción y de la importancia de entre los diferentes colectivos audiovisuales que hay en el Estado o en la ciudad, nos uniéramos para justamente lo que estamos haciendo, para apoyarnos en la programación del canal, para apoyarnos dando talleres, para ofrecerle a la colectividad productos nuevos y para formar gente de las comunidades que a lo mejor nos terminan aportando también y posiblemente sean colectivos audiovisuales en el futuro, quién sabe.